Bien, seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. En la mañana de hoy, Sábado Santo, cuando estamos en plena reflexión, en pleno recogimiento porque Jesús está en el sepulcro y la madre lo mira y en plena reflexión se coloca para darle seguimiento en este Sábado Santo. En la mañana de hoy estuvimos nosotros compartiendo con nuestro querido Padre Ángel y describía con mucho conocimiento cómo debemos nosotros vivir este Sábado Santo en reflexión, en oración, en silencio. Cómo la madre de Jesús está en el sepulcro en este momento observando a su hijo. Ya en la intervención del mediodía tuvimos la extraordinaria participación del Ejército de María, un grupo de hombres y mujeres que han tomado sobre sus hombros la misión de que se propague el Santo Rosario. Esa acción que nos deja nuestra Madre María del Santo Rosario que es la vía más fácil de conectarnos con el Divino Creador y ella que nos sirve de intermediario, pues nos dejó esa acción de poder utilizar esta herramienta más bien de conexión con él que es el Santo Rosario. Ya en la tarde de hoy, cuando el día se hace adulto, pues tenemos nosotros la agradable presencia de un grupo de jóvenes. Ellos son de la Pastoral Juvenil Sanchina que están con nosotros y vamos a compartir esta tercera y última participación en este Sábado Santo. Así que saludamos y le damos la bienvenida a estos jóvenes, Mariel Valerio, Jairo y Jorge Castillo están con nosotros y que les van a compartir ya esta parte al final de este Sábado Santo. Y que saludamos, Mariel, saludos, qué bueno que estás con nosotros. Hola, Víctor, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Qué bueno, Jaron. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y hola, Víctor, un placer estar aquí. El placer es nuestro y qué manera más especial de nosotros concluir, terminar este Sábado Santo con la presencia de ustedes. Mis compañeros, hay que decirlo, pues decidieron dejarme solo esta tarde, pueden entenderlo, Víctor. Es una tarde de jóvenes y nosotros lo más probable es que desentonemos, ¿verdad? Ya en esta parte de la programación. Y gracias por dejarme entonces con estos jóvenes porque así mismo nos sentimos nosotros. porque Mariel dice que hay que ser joven siempre. Vamos entonces a llevar este conversatorio con ustedes que son de la Pastoral Juvenil San China. Vamos a iniciar por Mariel. Mariel, la labor que ustedes realizan como parte o de los líderes del grupo de la Pastoral Juvenil en sus respectivas áreas en las que se envuelven, en este caso, por ejemplo, en el Colegio de la Altagracia. ¿Cuál es la labor que ustedes realizan para mantener viva esa pasión de la juventud? Bueno, nuestro centro es la Pastoral Juvenil. Nosotros en la Pastoral Juvenil añadimos jóvenes o, como decimos, sumamos jóvenes al equipo de Jesús. ¿Cómo se desarrolla la Pastoral Juvenil? Bueno, nosotros hacemos actividades, misiones, hacemos retiros y en sí los encuentros son un día específico. En este caso, nosotros somos líderes por siempre, que quiere decir que ya somos egresados del colegio. Por lo tanto, no estamos activos dentro del grupo de la Pastoral en sí del colegio. Pero existen los líderes, que son los que actualmente están en el colegio y ellos son los que se encargan de llevar la Pastoral, bueno, haciendo todas las actividades, llevando personas invitadas a dar temas profesionales, para mejorar, en cierto modo, al joven, para que aprenda a manejarse. Inclusive, formas jóvenes como nosotros, que en algún momento le han tenido miedo al micrófono, quizás miedo escénico, no quieren salir en televisión, no quieren ni siquiera grabar un video, y los transforma hasta el punto en que le cogen un amor a todo eso, a todo lo que se trata de evangelizar, de llevar al corazón de cada joven Dios. Y le cogen un amor que es increíble, o sea, todo el mundo se impresiona, porque de un momento a otro, esta persona que era tan tímida, pasó a ser una persona increíblemente espontánea, en frente de los medios. Y entonces, esa es nuestra labor como líderes. Nosotros nos encargamos de dar el ejemplo, y es súper, a veces como difícil, podemos decir, porque nosotros tenemos que decidir las cosas, también decidiendo por los que nos están viendo. Porque hay personas, como los jóvenes que quizás quieren ser líderes, que se ven en nosotros. Y nosotros no queremos que ellos vean una imagen que no es, una imagen que quizás no nos representa. Entonces, tenemos una labor un poquito dura, pero también es súper chula, porque somos, como quien dice, de esos pocos jóvenes que con amor nos entregamos, y eso es increíble, eso deja un sentir súper chulo. Harold, ¿se integran los jóvenes en su entorno, por ejemplo, en el colegio, de manera espontánea, a participar de las actividades que ustedes como patroa juvenil realizan? Así es, cada vez con las motivaciones que realizamos, más jóvenes se unen, les interesan los temas que se van a otorgar, y espontáneamente, así como usted menciona, Víctor, ellos se unen, y nos llaman a nosotros para preguntar cuál será el próximo encuentro, nos preguntan sobre los temas, y sobre todo nos dan sugerencias que son muy importantes para continuar realizando esta labor de formarlos y ayudarles. Bueno, Jorge, ¿nos podrías describir, a grosso modo, la experiencia, por ejemplo, tuya, al formar parte de la patroa juvenil de San China, en este caso del Colegio de la Altagracia al cual tú perteneces? Bueno, para mí eso fue excelente, eso fue una experiencia maravillosa, que me ayudó a crecer personal, en forma personal y como espiritual. Yo digo que más de lo espiritual, porque tengo una relación estrecha con las hermanas, y yo sentí que pude aprender más, pero también de personal, si no, no estuviera aquí sentado. Le tenía mucho pánico a lo que es el micrófono y mi querida cámara, adiós, hola a todos, que me ven desde aquí. Pero sí, siento que me ayudó a formarme como líder, y ya siento que donde me manden, ahí yo voy a hacer mi grupito, y que voy a salir a flote, como se le dice, como lo dice el pueblo. Y sí, y más en lo espiritual, sí me sentí que me acerqué más a Jesús, y que pude desarrollarme. Qué bueno. Mariel, los temas que ustedes ya como jóvenes, tal como pastoral juvenil, dentro del colegio en este caso al cual ustedes pertenecen, ¿cuáles son los temas que ustedes les llevan a los jóvenes y comparten con ellos? Bueno, los temas de la pastoral se desarrollan anual, o sea, al inicio del año escolar se reúnen todos los líderes, y ahí se hace una planificación del año. Se divide en semestres, o sea, por ejemplo, el primer semestre se planifica antes de que inicie, y luego el segundo se planifica en enero. Ahí es que los jóvenes nos encargamos de elegir los temas, pero esos temas no salen simplemente de nuestra imaginación, o sea, no es que nosotros nos dijimos de que vamos juntando y ahí vamos a elegir todos los temas. Dentro de la planificación número dos, que es la de enero, a los jóvenes se les entrega, a los caminantes, como les decimos nosotros, se les entrega una hojita o en algún momento de la pastoral se les pide que den sugerencias de temas que quizás ellos piden, que creen o que necesitan escuchar. Y nosotros, entonces, de esas ideas recogemos, hacemos como un resumen, y esas ideas las ponemos en la planificación. Dentro de los temas que hemos dado, se han dado temas para crecimiento personal, como psicológico, así, con psicólogos, personas profesionales en el área. Hemos dado temas como inteligencia emocional, o por ejemplo, con cómo desenvolverse o conocerse a sí mismo, o sea, cómo es mi autoestima. Eso es un tema que se ha dado también. Y también hemos dado un tema que es súper importante, acerca de la alegría, o sea, la alegría juvenil. Cómo nosotros, como jóvenes, estamos en la iglesia para darle ese toque de alegría. Y el tema que más me gusta a mí, que es el tema de la santidad dentro de los jóvenes, es un tema que se trata bastante también, porque ahí es cuando nosotros les enseñamos a los jóvenes, no es que nosotros somos santos, porque no somos santos, ¿verdad que no? Pero sí les enseñamos cómo vivir la santidad de un modo pleno, siendo joven. No es un santo que se va a pasar el día entero trancado en un cuartito rezando el rosario. No es así, o sea, la santidad se vive a diario. En cualquier cosita que uno haga, está la santidad. Y ese es mi tema favorito, precisamente por eso, porque a veces los jóvenes como que creemos que la santidad está tan lejos y realmente está aquí mismo, en las pequeñas cosas. Muy bien. Mariel, Jorge y Harold. Harold, estamos en Semana Santa, una época hermosísima, donde volvemos nosotros a recrear, ¿verdad?, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, precisamente un día como hoy. Por eso el sábado santo es un sábado de oración, de silencio, porque la Madre María está en el sepulcro viendo a su hijo. ¿Cómo viven los jóvenes la Semana Santa? ¿Cómo se preparan? ¿Ustedes qué hacen para realmente vivir una Semana Santa? Así es. Bueno, como usted dice, uno de los momentos más importantes para nuestra iglesia y para nosotros, los jóvenes, nos preparamos particularmente nosotros, los jóvenes sanchinos, en misión. Es lo que acostumbramos a hacer en Semana Santa. La misión es una de las experiencias más bonitas que realizamos durante esta semana. Cuando el COVID no estaba, es decir, estábamos en lo normal, se preparaba hasta el miércoles. Es decir, hacíamos una misa, preparábamos toda la logística, acumulábamos donaciones de los jóvenes del colegio, incluso los motivábamos a ayudarnos para todas esas cosas que ellos quisieran donar para esas comunidades necesitadas, porque la misión se realiza en aquellas comunidades en donde es difícil que llegue la palabra de Dios. Es decir, por su ubicación, los sacerdotes a veces, en este tiempo litúrgico tan importante, no pueden llegar allá para preparar las actividades que nosotros estamos acostumbrados a vivir en Semana Santa. Y esa es la labor que nosotros realizamos allá. Llevar todas las actividades y rituales de la Semana Santa, acompañar a la comunidad y también formarles. Es decir, hacemos los retiros nosotros, preparamos los temas incluso, y también le damos donaciones. Qué bueno, hermoso es la participación de estos jóvenes, que es una muestra de que no todo está perdido. Y cuando estamos apegados a ese que todo lo puede, pues realmente podemos construir un mundo mejor. Jorge, la inquietud mía ahora, y vale para los tres, por ejemplo, este tipo de relación, de actividades dentro del colegio, pertenecer a la Patroal Juvenil dentro del colegio, en este caso la Patroal Juvenil Sanchina, que a la cual ustedes pertenecen, porque son del colegio La Altagracia. ¿Cómo puede Jorge, y así también Harold y Mariel, asociar en qué le ayuda a ustedes hacer este tipo de actividad dentro del grupo en su relación familiar? Bueno, en mi relación familiar. Sí, tu papá, tu mamá, tus hermanos. O sea, ¿cómo te ayuda eso? Pues yo pienso que el tener estas experiencias, uno ve de todo en la misión. Y pienso que nos trae más a valorar nuestros padres, a valorar los que ellos hacen con nosotros, y también el crecimiento de esos, le voy a decir valores sanchinos, que son la alegría y esas cosas, que nos ayudan a ser mejores personas, y nos traen también lo que es la tolerancia, y también, tú sabes, nos da una mejor relación, como un mejor apego a nuestros padres, así tener una mejor convivencia con ellos, y bueno, los que tengan hermanos con sus hermanos, en mi caso con mis abuelas y demás familiares. Y sí, es algo muy bonito, que pienso que a cada persona que nos está viendo, si se le da la oportunidad de participar de algo juvenil o de misión, no tenga miedo, atrévase, que no se va a arrepentir. Así que si otro quiere... Bueno, realmente la pastoral en sí, te cambia, o sea, no te cambia, te transforma, porque tú pasas de ser un joven que quizás ignoras muchas cosas, o que no sabes muchas cosas, o no dominas ciertos temas, y cuando entras a pastoral, empiezas a obtener conocimiento de la iglesia, conocimiento de la familia, porque también eso es un tema que se da dentro de la pastoral, y pues cómo influye eso que tú conoces, eso que tú aprendes en la pastoral en tu familia. Eso influye, por ejemplo, en mi caso, yo desde pequeña a mí siempre me ha gustado hablar mucho, siempre yo me he desenvuelto bien hasta ahora, o sea, hablando siempre en público. Y eso yo lo puedo decir que lo tomé de mi papá, porque papi también es así. De hecho, si usted que está viendo esto, sigue este programa desde el miércoles... Si no conoce quién es el papá de María, que se sienta aquí a la derecha del ánimo. Exactamente, mi padre también se desenvuelve muy bien, y en sí toda mi familia nos desenvolvemos bien. ¿Qué pasa entonces cuando yo me integro a pastoral? Ahí yo empiezo a darme cuenta de ciertos talentos que yo tengo, a conocerme a mí misma, a saber qué me gusta realmente. No es simplemente que, ah, que Mariel da para eso, no. Es que también a Mariel le gusta estar entre los jóvenes, a Mariel le gusta servir de alguna forma. Y entonces, después que yo fui a misión, que fue gracias a la pastoral, después que yo fui a misión, yo dije, yo no quiero perderme ni una misión más, yo quiero seguir misionando. Pero por el tema de que estamos en COVID, pandemia, no podemos salir a las casas, a tener un encuentro cercano con cada persona, entonces yo dije, bueno, desde donde yo estoy, yo voy a misionar. Y ahí es donde viene la influencia, o sea, lo que influye de pastoral en mí. ¿Cómo influye? O sea, yo fui a misión años atrás, pero como ahora no puedo, yo voy a misionar desde mi casa, o a misionar desde mi parroquia, ya sea acompañando a los jóvenes, sirviendo en algunas lecturas de la iglesia, o inclusive ayudando a limpiar la misma iglesia, o cualquier otra cosa, que eso es lo que hacemos en misión. Y así es que influye la pastoral y la misión en nosotros. Antes de pasar a Harold, también para que nos cuente su experiencia en términos de relación familiar, en cómo ha contribuido el hecho de pertenecer a la patroa juvenil, para edificarlo a quien nos está viendo en este momento, y sobre todo a los jóvenes, que seguro que están siguiendo esta programación especial de Semana Santa, Telenor 2021. María, descríbeme, defíneme qué es la misión para edificar a nuestros jóvenes que están viendo el programa. Bueno, la misión en sí no solamente se da con la pastoral San China, la misión es algo que es mundial, cualquier persona va a misionar, misionar significa que nosotros vamos con un objetivo a un lugar donde se necesite algo, como se le llama a sí mismo, una misión es algo que tú te propones a cumplir, o sea, mi misión es cumplir tal cosa, o a través de esa estrategia, yo voy a lograr esta meta. Nuestra meta es llevar la palabra de Dios y llevar eso que se hace en Semana Santa a las casas de personas que quizás no va a llegar, porque como dijo Harold, la misión se desarrolla en lugares donde los sacerdotes del área no pueden llegar, o sea, digamos por su ubicación geográfica, y también porque Semana Santa es la semana mayor, o sea, es la semana más ocupada que tienen los sacerdotes, es imposible para algunos llevarle la palabra de Dios a aquellos campitos del país donde a veces ni siquiera la señal llega, entonces eso es lo que hacemos los misioneros, nosotros nos, como quien dice, nos regamos en el país, y entonces ahí, a donde no llegan los sacerdotes, llegamos nosotros, llegamos con la palabra de Dios, llegamos con las actividades previas de Semana Santa, llegamos con donativos para las personas necesitadas, inclusive a nosotros nos ha tocado cantar el pregón, nos ha tocado hacer la vigilia, que es hoy en la noche, nos ha tocado todo, básicamente todo lo que se hace en Semana Santa, que la gente va y lo vive, a nosotros nos toca ir y hacerlo, no hay mucho vivirlo, es ir y hacer que otro lo viva, y es diferente la vivencia porque, o sea, uno se estresa muchísimo porque decimos como que, oye, ¿y cómo vamos a ser la virgilia? O sea, eso es la eucaristía mayor del año, de la iglesia, como nosotros, que ni siquiera somos sacerdotes ni monjas, vamos a llevar eso. Se disfruta. Exactamente, se disfruta muchísimo. Harold, en tu caso, ¿cómo ayuda eso en tu relación ya puramente familiar? Bueno, en mi caso, me ha ayudado muchísimo con mi relación familiar, ya que como dijo Jorge, coincido con él, uno aprende a valorar mucho a su familia, y también aprendemos demasiadas cosas. Una de ellas es que a través del servicio, uno se edifica, uno sale como recompensado, y a veces uno no piensa eso, porque voy a una misión, yo voy a servir, a ayudar, y salgo entonces más bendecido de lo que llegué. Es decir, es una experiencia maravillosa, donde uno se entrega, y Dios da abundantes bendiciones para nosotros y nuestras familias. Hay que saber, y hay que reiterar, que precisamente ese amor, y esa pasión que sienten estos jóvenes, así como ellos lo describen, es precisamente porque están siguiendo un fin, están alimentándose, y con el soporte de Dios, y la Virgen María. Eso no es algo fortuito, el hecho de que ellos estén enfocados en participar de este grupo, de la patroa juvenil, en sus respectivos colegios, en este caso la patroa juvenil de San China, pues es precisamente en busca de ese objetivo. Quien lo fortalece es Dios, quien está detrás de esa madre, que hoy está en reflexión, está en silencio, viendo a su hijo en el sepulcro. Finalmente, jóvenes, porque el tiempo apremia, y de verdad que podemos pasar la hora completa de esta intervención conversando con ustedes por la importancia que realice esto, porque esos jóvenes que nos están viendo en este momento deben verse en su espejo. Realmente podemos construir un mundo mejor con jóvenes formados como ustedes, pero claro, sobre la base de que existe un Dios y que tenemos que estar pendientes y temerosos de ese que todo lo puede. finalmente me gustaría, y esto nos suena como un cliché y no es así, ese llamado que ustedes dirán a esos jóvenes que nos están viendo por el mundo en que estamos viviendo, el mundo cibernético, donde la mayoría de los jóvenes lo que quieren es estar pendientes de un computador, de un celular, no es que ustedes no lo estén, pero ponen las prioridades, en orden de prioridad establecen las cosas. Entonces, me gustaría un mensaje final ya en los cuatro minutos que nos quedan de esta participación para esos jóvenes que nos están viendo y sobre todo en esta Semana Santa. Cualquiera de los tres que se animen. Bien, en estos momentos en donde las redes sociales marcan una tendencia tan grande, es decir, todos los jóvenes hoy la utilizan, es un mecanismo el cual pueden ustedes utilizar para hacer luz y llevar las buenas noticias. Estas redes están a menudo cargadas de malas noticias y cosas así y nosotros podemos ser la diferencia, es decir, utilicen eso que tienen en sus manos, que tienen muchísimo poder para llevar la luz y el mensaje de Dios. Algo que nosotros hicimos el año pasado por la pandemia fue realizar la Misión Juvenil San China desde casa, hicimos una programación especial para este momento tan importante a través de un canal de YouTube que es Pastoral Juvenil San China en donde nosotros compartimos las eucaristías propias de este tiempo y también una programación especial, hablamos sobre el Jueves Santo y participaron importantes personas que nos compartieron sobre el tema. Entonces, invitarles a ustedes a que hagan lo mismo, vivan la Semana Santa de una manera diferente y que también puedan participar activamente de este tiempo litúrgico tan importante. Jorge. Bueno, yo les digo aparte de eso que Harold les dijo que ya cuando venga la presencialidad si a usted le llama de irse de misión no se va a arrepentir, motívese y mientras tanto tengamos el COVID use su mascarilla, su alcohol, sus manitas limpias y manténgase en distanciamiento y sirva en su parroquia que eso también va a ser una misión parroquial aquí en su sector. Pero siempre manténgase viviente con una alegría feliz y si se motiva arranque para allá y no tenga miedo. Mariel. Así es, yo lo que diría es de mi parte decirles que nosotros estamos aquí pero nosotros no representamos la santidad, no somos perfectos, tenemos nuestros defectos pero ¿qué pasa? La pastoral reduce tus defectos y los convierte en virtudes. Entonces, por eso yo les invito a que si usted está cerca de una pastoral independientemente sea juvenil digo, sea sanchina o no, vaya, únase porque de verdad no se va a arrepentir como dice Jorge dele para allá y arranque que eso va a ser una experiencia única que lo va a fortalecer a usted, a su familia y a todo el que les rodea. Bueno, pues yo quiero de verdad agradecerle Mariel, Jorge y Harold la participación de ustedes porque qué manera más especial de nosotros terminar esta parte en este sábado santo. Así que vamos a saludar a Sorcita, ¿verdad? Claro, de aquí de la tierra del Cibao, gigante del cacao, a nuestra querida madre Sor María Teresa Flete que se encuentra en la novia del Atlántico le mandamos un fuerte abrazo. Y viéndolo a ustedes disfrutar así, así que qué bueno. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta programación Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Vamos a una pausa, regreso, venimos, continuamos con esta parte de esta programación y hacemos contacto como hemos estado haciendo durante toda esta programación con nuestro querido padre Ángel ya en la segunda parte de nuestra intervención en este sábado santo. La pausa ya regresamos. Bien, de regreso en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Esta vez, ya en la segunda parte de esta última intervención por parte nuestra en este sábado santo, cuando todavía continuamos en silencio, en reflexión, porque nuestra madre está frente al sepulcro viendo a su hijo Jesús. Saludamos y le damos una vez más como hemos estado haciendo durante toda esta programación con nuestro querido padre Ángel. Padre, saludo, buenas tardes, bienvenido ya en esta parte de este sábado santo. Muy buenas tardes, Víctor, veo que te han dejado solo. Lo que pasa... Cuidado si tendremos que recitar aquel salmo de mi amigo de en que yo me fiaba fue el primero en traicionarme. Yo decía ahorita que ellos se atemorizaron porque teníamos ese grupo de jóvenes de la pastoral San China esta tarde y tanto Herario como Chale dijeron, bueno, Víctor, ya son una parte juvenil entonces nosotros como que se entonamos y decidieron... Se fueron. Sí, así es. Padre, seguimos en este sábado santo como yo decía en reflexión, en oración, en silencio porque la madre está al lado del sepulcro viendo a su hijo. Ya al caer la tarde, al llegar la noche pues se llevará a cabo en las diversas parroquias la Vigilia Pascual Padre Ángel y quisiéramos que usted nos describiera cuál es la importancia que tiene esa actividad que hoy se llevará a cabo en las diversas parroquias de nuestra iglesia. Bueno, no se llevará a cabo hay lugares donde ya están celebrando así es, así es. Porque debido al toque de queda que es a las 7 de la noche hubo que adelantarse entonces hay que adelantar la Vigilia y prácticamente serán vísperas más que Vigilia. Pero bueno, eso las necesidades pastorales muchas veces hacen que eso suceda. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en San Pedro de Macorís generalmente yo celebraba una Vigilia comenzando a las 5 de la tarde en una de las parroquias donde no había sacerdotes y luego iba o a mi parroquia que era la catedral o iba a otra parroquia y el obispo celebraba en la catedral entonces no es algo nuevo para muchos en muchos lugares se celebra así temprano pero en esta vez es la necesidad por el toque de queda que obliga a celebrar más temprano. esta Vigilia es no solo importante esta es importantísima y si queremos utilizar más términos para ponerla más grande encuentre usted el que más le parezca cuanto más grande mejor ¿por qué digo esto? porque es la Vigilia madre de todas las Vigilias en la Iglesia en la historia del cristianismo es la celebración más importante porque celebramos la resurrección del Señor que es el gran misterio de nuestra fe de nuestra salvación y por eso se reviste de tanta importancia y es tan tan larga hay gente que a veces no entiende mucho y por qué hay tantas lecturas estamos hablando de siete lecturas que se hacen donde se hace un recorrido de la historia de la salvación comenzando desde la creación de en el Génesis la creación de toda la naturaleza luego la parte que tiene que ver con el pecado los profetas algunos libros históricos y finalmente las lecturas del Nuevo Testamento donde ya se proclama propiamente la resurrección del Señor pero es una vigilia que no solo cuenta con una liturgia de la palabra larga y muy distinta a la de una misa cotidiana que solo son dos lecturas o tres a lo sumo en este caso como ya he dicho son siete del Antiguo Testamento más dos del Nuevo son nueve en total entonces Padre ¿podemos decir entonces que es una Eucaristía con esa anexándole esa parte que tiene que ver con la vigilia? Bueno no vamos a decir que es un anexo sino que es propio de esta celebración esta celebración tiene cuatro partes fundamentales primero comenzamos con la bendición del fuego que normalmente se realiza a una distancia prudente del templo para hacer una procesión en donde encabeza el sirio pascual que representa a Cristo cuando llegamos al templo las luces están apagadas porque estamos todavía en el momento de la meditación esperando el momento de la resurrección y la la oscuridad en el templo es un signo de que Cristo todavía no ha resucitado y las tinieblas se ciernen sobre el mundo ahora cuando entra el sirio pascual primero cuando sabe en el mismo momento que se bendice el sirio y se enciende el diácono o el sacerdote lo eleva diciendo luz de Cristo porque ese sirio representa a Cristo que es nuestra luz en la puerta del templo vuelve y hace el mismo gesto y finalmente lo hace cuando es colocado en en un lugar que ya se ha preparado para eso y se canta el pregón pascual ese pregón pascual es un canto hermosísimo y antiquísimo también maravilloso cuando se canta bien si alguien no lo puede cantar bien lo mejor es recitarlo un buen lector lo hace mucho mejor que un mal cantor y eso y eso hay que tenerlo bien claro mira eso lo digo ahora por primera vez así que tengo que registrarlo un buen lector lo hace mejor que un mal cantor entonces cuando se canta eso como decimos como Dios manda eso a cualquiera le pone la piel de gallina porque como tal la misma vigilia es muy solemne pero eso que te dice padre es cierto cuando tuve ese pregón si es cantado o sea leído cualquiera de las dos opciones que esté bien eso es algo que emocionante eso es así luego que se termina el el canto del sirio en algunos lugares permanecen las luces apagadas y claro y comienza ahí la segunda parte de la de la celebración que es la liturgia de la palabra y los lectores con con una linterna van leyendo hasta que llega el momento de las lecturas del nuevo testamento previo a eso se canta el gloria ahí se ilumina el templo se ilumina el altar se pone el mantel blanco los sirios que van encima del altar o o al lado del altar se ilumina todo se canta gloria se tocan las campanas donde hay hay pueblos que incluso se combina con con el ayuntamiento y se toca también la sirena y y es todo una una alegría emocionante emocionante es un gloria que debe resonar hasta lo más alto del cielo o en lo profundo del abismo por eso se debe ese día el gloria debe ser totalmente diferente igual que la aleluya que se canta para el el evangelio el mismo salmo la respuesta es 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 la aleluya que es la aleluya es una alabanza a Yahvé es lo que significa eso aleluya aleluya alabado sea el señor padre como usted decía al principio padre ángel la vigilia se hacía ya tarde en la noche por la situación que estamos viviendo actualmente es por eso que se ha adelantado porque también ya eso le daba todavía más solemnidad y todavía era más emocionante cuando se cuando se hacía la hora que estaba programada durante todo el tiempo porque esta es una una situación decepcional que estamos viviendo y es por eso que se ha adelantado la hora de la vigilia pascual si porque como el nombre indica es una vigilia es vigilar en la noche a la espera del momento de la resurrección se supone que esta vigilia debe comenzar cercana a la medianoche para terminar en la madrugada con el resucitado la resurrección del señor fue la madrugada del domingo ahora por razones pastorales razones de la delincuencia que hay en muchas partes del mundo no solo en nuestro país hemos tenido que ir acortando las horas y en vez de comenzar por ejemplo a las 10 o las 11 de la noche pues se comienza a las 8 de la noche pero aún así ya está de noche y eso se sobreentiende ahora todavía más temprano a las 5 de la tarde al menos este año pero como el nombre indica es vigilia se debe hacer lo más tarde de la noche posible en el caso nuestro aquí en el seminario como estamos aquí en nuestra casa y no tenemos problemas con toque de queda entonces vamos a celebrar a la hora real si vamos a celebrar a las 10 de la noche entonces padre nos quedamos en el encendido ya de las luces en esa parte de la vigilia para continuar describiendo lo que sucede en esta vigilia después que ya se enciende todo el templo toda esa alegría el canto de gloria las campanas que resuenan etc se hace la liturgia correspondiente al nuevo testamento una segunda lectura de la carta a los romanos si la memoria no me falla y luego el evangelio según el ciclo que corresponda en este año corresponde en el ciclo B que sería el evangelio de Marcos y después de terminado terminada esa parte la homilía como de costumbre entonces comienza una tercera parte de la celebración que es la liturgia bautismal durante el año se preparan los catecúmenos es decir los adultos que no se han bautizado que no han recibido los sacramentos han sido preparados durante todo el año recibiendo la catequesis y durante el tiempo de cuaresma han recibido una serie se han hecho una serie de ritos de elementos que van acompañando ese proceso de formación cuando llega este momento ellos se preparan para ser bautizados la cuaresma tiene toda ella un sentido bautismal si uno sigue los textos litúrgicos de las escrituras especialmente durante el tiempo de cuaresma se dará cuenta de que muchos de los textos que se van leyendo tienen un sentido bautismal porque la noche de pascua es la gran noche para recibir esos sacramentos para los catecúmenos que han dado el paso de aceptar al señor recibir el sacramento del bautismo de la confirmación y de la eucaristía entonces ahí comienza toda esa parte esa liturgia bautismal en donde también el pueblo de dios renueva sus promesas bautismales y después que termina esa liturgia con incluso donde se canta la letanía de los santos después que termina toda esa parte la renovación de las promesas comienza la liturgia eucarística que ya es parte común en cualquier celebración de la misa cuando usted dice que por ejemplo ya en esa parte se confirma el compromiso bautismal podríamos decir que guardando la distancia que es por ejemplo lo que pasa en la misa crismal donde todos los sacerdotes alrededor del obispo van y renuevan su voto como sacerdote se comprometen de nuevo podríamos asociar eso más o menos así con el pueblo de dios en esa eucaristía en la vigilia bueno pues podríamos hacer el paralelismo sí entre una cosa y otra en el caso nuestro renovamos las promesas que hicimos el día de la ordenación y en este día pues todos los bautizados algunos que fueron bautizados adultos y otros que fueron bautizados siendo niños entonces todos renovamos nuestras promesas y nos comprometemos a vivir lo que exige el bautismo porque no es simplemente que me tiren agua como muchas veces la gente quiere como que uno lo bañe y realmente no es que uno va a bañar a nadie con agua bendita sino es renovar el compromiso de lo que implica ser bautizado y eso es lo que uno hace en ese día que también se puede hacer durante la cincuentena pascual especialmente en la misa dominical al inicio en vez del acto penitencial se hace la renovación del bautismo durante toda la cincuentena entonces seguimos padre ya en el desarrollo de la vigilia que vamos ya en la lectura del evangelio decía ¿verdad? si ya después de eso ya viene la lectura eucarística después de la liturgia bautismal viene la liturgia eucarística en donde es lo común en cada en cada misa la diferencia está en que hay algunos algunas partes que son especiales por ese día que se está celebrando pero no es no es mucho lo que varía son algunas palabras que varían por la vigilia por la fiesta que estamos celebrando entonces padre yo entiendo que nosotros desde aquí debemos incentivar motivar a quien no ha vivido esa experiencia de participar de una vigilia pues que que la viva y creo que este es el momento oportuno para vivir esta experiencia de participar de una misa de una vigilia pascual porque ciertamente como usted muy bien describe y ha señalado pues es una experiencia maravillosa una experiencia extraordinaria la que se vive es muy emocionante de manera que nosotros desde aquí desde esta programación y ya por lo expuesto por el padre ángel con mucho conocimiento le invitamos realmente a que vivamos esta experiencia de participar de esta o de una vigilia pascual porque de seguro que de vivir la primera vez la experiencia muy difícil se puede usted perder las posteriores así que padre queremos también que por parte suya invite a la feligresía a participar de esta vigilia pascual para no perderse la experiencia de participar de una actividad como esta de nuestra iglesia católica la invitación ya está hecha acaba de decirlo y creo que para un cristiano católico que no haya participado nunca en una vigilia lo primero es que tendría que cuestionarse su fe católica pero no lo vamos a condenar porque le vamos a dar la oportunidad de que participe aunque sienta que sea larga la celebración le aseguro que si entra en la dinámica de la celebración cuando termine encontrará que pasó rápido eso se lo puedo asegurar eso es cierto yo también se lo puedo testimoniar que la primera vez que participé a partir de ese momento no me pierdo más una vigilia pascual por la experiencia hermosísima y extraordinaria que es usted participar de esta actividad el padre ángel pues ha descrito verdad todo lo que sucede en la vigilia pascual la actividad esta que por la situación que vivimos en el mundo pues se lleva estará llevando a cabo más temprano que lo acostumbrado porque es una actividad que se lleva a cabo ya muy tarde en la noche ya al amanecer del domingo por la característica que tiene esta actividad padre antes de hacer contacto con usted pues tenemos nosotros participaron un equipo de jóvenes de la pastoral juvenil San China estuvieron con nosotros y de verdad que fue esa es otra experiencia maravillosa y le decía a usted fuera de cámara que no todo está perdido cuando nosotros vemos jóvenes integrados a la labor propia de evangelizar yo creo que ciertamente debemos nosotros pues seguir alimentando esas acciones en nuestros jóvenes para que realmente podamos nosotros construir un mundo mejor yo creo que podemos hacerlo si seguimos esa línea por ejemplo que tienen esos jóvenes que participaron con nosotros hace un momentito antes de entrar en contacto con usted padre indudablemente que no todo está perdido hay muchos jóvenes que están haciendo labores maravillosas en la vida de fe otros desde un ámbito social porque no son personas de fe propiamente religiosa pero hay hay más como dice la canción de Rafael a mí me encanta citar esa canción y me gusta escucharla también hay más luz que oscuridad hay más azul en el cielo que nubes negras lamentablemente lo negativo muchas veces se lleva las portadas de los periódicos o los titulares en los noticieros y cosas importantes no salen en las noticias y creo que que debemos rastrear más las cosas positivas para ir cambiando esa mentalidad en la sociedad que uno se sienta a ver las noticias yo que soy un un fanático de las noticias de toda la vida me acuesto oyendo noticias me despierto oyendo noticias durante el día veo noticias y uno ve si uno cuenta el porcentaje de las cosas negativas que salen en los noticieros es alto muy alto comparado con las cosas positivas y creo que bueno tú que trabajas directamente en la televisión pues también tiene una una labor en ese sentido de rastrear cosas buenas para presentarlas porque es más bueno lo que pasa en la sociedad lo que pasa que no se difunde y hay que difundir más las buenas noticias que que las negativas y esos jóvenes que estaban ahí y conozco algunos de ellos pues puedo dar testimonio de que son muchachos que que llevan una vida sana y que están aportando algo positivo para su generación así es y como muy bien usted señala entonces estamos nosotros en la obligación de darle mayor oportunidad pues son de las buenas noticias que hay que difundir para que si queremos seguir seguir aportando para construir un mundo mejor padre hemos llegado nosotros pues al final de esta última participación de hoy sábado santo en esta programación especial semana santa telenor dos mil veintiuno avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve padre ángel gracias una vez más por compartir con nosotros como siempre colaborando con esos conocimientos poniéndolo de manifiesto y enriqueciendo esta programación gracias padre por estar con nosotros encienda la orden pues hasta mañana y el que tenga oportunidad arranque para la misa así es si dios lo permite a usted decirle que mantengan la sintonía porque ya está por ahí el equipo de prensa que tiene la responsabilidad de mantener informado de todo cuanto ha acontecido en el aspecto de la noticia y las informaciones en toda esta región del nordeste el país y el mundo a través de esta programación especial semana santa telenor dos mil veintiuno así que no le cambio y que en breve la parte informativa de la noticia de la noticia